Para aterrizar un poco más de este concepto vamos a hacer el siguiente ejercicio Nos piden realizar la prueba de escritorio para este algoritmo Tenemos un inicio, tenemos declaradas tres variables de tipo entero A, B y C Luego empezamos a asignarle un valor a A Posteriormente hacemos una operación, un proceso Donde nos dicen que B es igual a A menos 1 Después decimos que C es igual a la multiplicación Entre A por B menos 2 Luego decimos que B ahora va a tomar el valor de A más 3 más B Y por último decimos que A es igual a B menos 2 menos C Evidentemente nuestro algoritmo no tiene una razón de ser No tiene como un objetivo para imprimirlo al usuario No tenemos ninguna operación de impresión Simplemente es un ejercicio práctico para que podamos realizar la prueba de escritorio Como vemos aquí se realizan diferentes operaciones Y ya tenemos agrupados los elementos Conforme a la presencia de operadores que vimos en un capítulo anterior O sea que va a quedar muy sencillo realizar la operación Veamos el funcionamiento Inicialmente tenemos esta tabla en la que vamos a definir las variables En las columnas tal como se hizo en el ejercicio anterior Ponemos en columnas la variable A, B y C Y tenemos la descripción del proceso que se realiza En la primera línea definimos la declaración de variables Que serían las columnas de nuestra tabla para la prueba de escritorio En la segunda línea decimos que A es igual a 2 Y por ende asignamos 2 a la variable A Posteriormente decimos que B es igual a A menos 1 De esta manera ya vemos que el resultado de la operación A menos 1 Se almacenaría en B Por lo tanto si A vale 2 2 menos 1 sería 1 De esa forma obtenemos el valor de 1 para B Luego decimos que C es igual a la multiplicación entre A por B Y a ese resultado le vamos a restar un 2 De esa manera tenemos que verificar Cuál es el valor de A Y cuál es el valor de B Ya que son las variables que estamos utilizando para esta operación En este caso decimos que A vale 2 Porque A nunca ha cambiado hasta el momento Luego decimos que B es igual a 1 Porque fue el resultado de la operación anterior De esa forma multiplicamos 2 por 1 Nos da 2 Menos 2 Daría como resultado 0 Así obtenemos 0 Que se le asigna a la variable C Después de eso tenemos que B es igual a A más La operación entre 3 más B Según la presidencia de operadores Primero debemos realizar la operación en los símbolos de agrupación En este caso los símbolos de agrupación serían los paréntesis Por esa razón vamos a sumar 3 más lo que vale B Y si revisamos nuestra tabla Dice que B es igual a 1 Por lo tanto la operación a realizar es 3 más 1 Eso nos daría 4 Y a ese resultado de 4 ya le podemos sumar A Y si vemos la tabla el valor de A no ha cambiado y sigue siendo 2 Así al realizar la operación tenemos que 4 más 2 es igual a 6 Ahora analicemos que la columna B ya ha cambiado La columna B antes valía 1 Pero ahora con la nueva operación se reemplaza el valor de 1 por un 6 Como es una variable podemos realizar ese proceso Ya que como lo dijimos en un video anterior Las variables varían, las variables cambian de valor Y en este caso la columna B ha cambiado el valor 1 por el valor 6 Ya con este valor de B podemos continuar con el algoritmo Y en la última línea dice que A es igual a B menos 2 menos C Así podemos mirar que resultados tenemos para cada una de las columnas Y encontrar el nuevo valor para A Adicionalmente analizamos que cada signo que acompaña las variables O que acompaña el número tiene igual presencia de operadores O sea que esa operación la podemos realizar de izquierda a derecha En este caso vamos a analizar que en esa línea se utilizan las variables B Y se utilizan las variables C Si entramos a reemplazar encontramos que B vale 6 Y que C vale 0 Si hacemos la operación decimos entonces que 6 menos 2 menos 0 Nos da un resultado de 4 De esa manera ya terminamos la prueba de escritorio Y ya hicimos seguimiento a nuestro algoritmo Vimos como reemplazar valores y reasignar valores resultantes En nuestras variables